Muy buenas tardes señores, me encuentro aquí en un barrio muy conocido como Rafael Caldera, aquí en el estado Monaga de Maturín. Soy yo, Arquímedes Carrizo, y estoy reportando una cosa seria que se ve acá en esta parte de la ciudad, en un barrio. Y es que vengo impresionado de ver... Ustedes ven esto que se ve acá, señores, son billetes. Billetes, monedas, billetes de 100 bolívares, que en sí, antes... Mire, les voy a dar una explicación. Con un billete de estos, estos tres billetes que ustedes ven acá, estamos hablando de 300 bolívares. Al cambio en dólares, eran 100 dólares el año pasado, aproximadamente un año. Con tres billetes de estos, pude yo comprar este teléfono. Pero vean lo impresionante, señores, vean, es billete. Billetes que no valen nada, pero el papel moneda vale muchísimo. En Colombia estaban pidiendo a gritos la cantidad de estos billetes, porque de este billete en Colombia lo camuflajean por el dólar. Aquí no vale el billete, sino es el papel. Le hacen un lavado y lo convierten solamente en el papel en blanco. Y de allí montan la cantidad de dólares, pero falso. Mire esto. No, no, esto es impresionante. Bueno, señores, esta es una de las partes donde me gusta a veces grabar. Estoy aquí en un barrio llamado Rafael Caldera. Aquí en Maturín, Estado Monaga. Y bueno, vamos a decirle que esto es impresionante. Cualquiera que quieran buscarme, me pueden buscar en YouTube, como Viajando con Alquime Descarrizo por toda Venezuela. Impresionado, señores, de lo que a veces vemos en cualquier región de acá de Venezuela, en cualquier barrio, en cualquier ciudad, comunidad y urbanización. Le transmitió para ustedes, desde acá de Maturín, el periodista soy yo, Alquime Descarrizo, Radio Perón.